Carla Sofía hace una fuerte revelación la artista Carla Sofía muy querida por muchos de los ayacuchanos pues ha hecho una fuerte revelación que ha tenido a muchos de sus fans muy preocupados ya que en su cuenta oficial de instagram pues se puede ver en un estado que ella acaba de compartir estas declaraciones hola a todos casi nunca he tocado ciertos temas pero hay cosas que no se pueden pasar por alto ni tolerar lamentablemente por mi profesión sé que estoy expuesta a un sinnúmero de situaciones pero la agresión es otra cosa y justamente les hablaré de algo que sucedió hace muy poco muchas veces me he encontrado con personas ebrias que querían tomarse fotos y en ese intento se sobrepasan con mucho malestar trataba de entenderlo por su estado y sólo escapaba para no sentir más incomodidad pero qué pasa cuando llegan a la agresión bueno ella también cuenta que esto no ha sido la primera vez sino que ya hace mucho tiempo pues siempre le ocurría lo mismo con este tipo de personas que aprovechan el estar en estado de ebriedad para poder sobrepasarse con ella sólo que en esta oportunidad pues esto escaló a un nivel más incómodo a tal punto de convertirse en una agresión el día sábado culminaba con una presentación cuando sorpresivamente vi aparecer en el escenario a una persona ebria al notar su estado traté de alejarme pero me alcanzó me estiró el brazo como queriéndome abrazar pero en realidad sentí que me ahorcaba y tomó el micrófono intenté zafarme y hasta empujarlo pero no pude pues me tenía aprisionada luego de unos minutos lograron ayudarme y sacarlo del escenario traté de culminar y despedirme de la mejor manera sin sospechar que me había lastimado al día siguiente amanecí con muchos dolores en el hombro y cuello y pude saber que no estaba bien y que este forcejeo había tenido sus consecuencias sé que todos se harán la misma pregunta dónde estaban los de seguridad honestamente tampoco lo sé todo se está solucionando de manera interna y directa con los responsables porque no quiero agrandar esta situación si les comento esto es porque no es la primera vez que las personas nos tratan como si tuviésemos que aguantar todo y no está bien podemos tener toda la voluntad de mostrar agradecimiento por gustar de lo que hacemos mediante fotos saludos etcétera algo a lo que nunca me he negado pero somos humanos también sentimos y no podemos permitir que se sobrepasen nos falten el respeto o nos agredan de esa manera sé que todo esto se pudo evitar pero las cosas están hechas ahora toca reponerse aprender a usar y apoyarme de la mano izquierda hasta que me recupere del todo y continuar en lo mío esperando que este tipo de situaciones no se repitan de corazón espero que podamos reflexionar acerca de esto y que aprendamos a respetarnos y tratarnos de la mejor manera bueno esas fueron las palabras de carla sofía que brindó en un estado en sus redes sociales algo que felizmente pues no pasó a mayores pero que se lastimó la mano para que llegue al punto de haberse lastimado la mano derecha pues esta persona pues debió haberle agarrado con gran fuerza al artista estas cosas pues no son la primera vez y no es la única artista a quien le sucede esto porque se ha visto en otras ocasiones pues incluso hasta varones porque hay un vídeo creo que en una de las curiosidades que lanzamos y es con el artista claudio armando en esta ocasión pues era una mujer adulta que quería sobrepasarse con él y él pues trataba de alejarse a toda costa en esta mujer no esperemos que carla sofía pues se pueda recuperar y esto hace que en los eventos pues haya mucha más seguridad no por estas razones es que hay artistas en las cuales los de seguridad no dejan que sus fans interactúen con ellos precisamente para que no ocurran este tipo de situaciones desde aquí nuestro total apoyo a carlos sofia y bueno amigos sin más con ustedes estuvo antoni j serna para ilumine a fins y nos vemos en un próximo vídeo bye bye